suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi ha pasado de que el objetivo del Barça era ganarlo todo a ser segundos en la Liga y también confirma las ventas del Barça en la rueda de prensa que acaba de dar previa al partido de la mañana que tenemos muy importante en casa a las 9 de la noche hora nacional contra la Real Sociedad, vamos a por ello Buenas tardes Xavi, Marta Mauricio de Barça Estudios demà partit contra la Real Sociedad i Manuel Alguacil equip sempre complicat però també partit important per recuperar aquesta segona plaça com afronteu aquest partit? Gràcies Bé, doncs tornem a tenir una altra oportunitat d'aconseguir per nosaltres mateixos ara mateix depenem de nosaltres mateixos d'aconseguir aquesta segona plaça degut a l'empat de Girona-Vitòria doncs una oportunitat gran per nosaltres, juguem a casa contra un rival d'un nivell extraordinari penso que Imanol porta molts anys fent un treball bestial, un treball excel·lent, línia defensiva, són agressius generen moltes coses en atac, fan les coses molt bé com a conjunt, degut al seu entrenador rival difícil, rocós, segur que ens ho posa molt complicat i molt difícil però bé, crec que hem entrenat bé l'equip d'alguna manera està amb aquestes ganes i aquesta tensió de després de la derrota a Girona demostrar que podem guanyar un equip com la Real i demà ens ho prenem així com una gran oportunitat per aconseguir una altra vegada al segon lloc Hola, bon dia Montse Mir de Catalunya Ràdio el resultat del Girona obre les portes al Barça a tornar a optar i a dependre d'ell mateix per aconseguir la segona posició de la Lliga no aconseguir-ho ara, seria un d'alta baix? Sí, evidentment, seria un contratemps important, seria un pas enrere tornem a tenir una altra oportunitat per aconseguir aquesta segona plaça que per nosaltres és l'objectiu principal en aquests moments i queden quatre partits, demà un partit vital per nosaltres per tornar a recuperar aquesta segona plaça que a nosaltres significaria moltíssim a falta de tres partits per acabar la Lliga Francesc, la Torre Què tal Xavi, bon dia Francesc, la Torre d'Esportres i TV3 inevitablement els trams finals de temporada són temps en què apareixen molts rumors sobre el futur dels jugadors reunions amb agents, possibles marxes, possibles entrades tu com a entrenador has de fer alguna cosa o fas alguna cosa per intentar que això no afecti l'actitud, el rendiment de l'equip, dels jugadors? No, jo els dic que som nosaltres els que estem fins al final queden dues setmanes per acabar la temporada i ara per ara l'objectiu del club i dels jugadors i de l'equip de la nivell, per tant, enfocats en el partit de demà i en els tres partits que queden restants Santi. Hola Xavi, Santi Ovalle para la cadena SER. Hemos visto en las últimas semanas entrar progresivamente a Pedri y la gestió esta de minutos que estás haciendo con él, sobre todo después del del partido del PSG que seguramente lo tuvo que jugar porque había muchas bajas, ¿no? ¿Qué progresión espera seguir haciendo con él, con Pedri? Y viendo que tiene que borrar definitivamente la lesión de la cabeza, ¿tú crees que sería bueno que descansas este verano completo o que tiene que ir a, o que está en condició de ir a la Eurocopa? No, esto no depende de mí, está claro, ¿no? Hay un seleccionador que decide la lista de la de la Eurocopa y veremos si está o no está, ¿no? Yo lo veo bien, esta semana hemos tenido mucho tiempo para entrenar, ha entrenado al cien por cien y está con total disponibilidad, lo hemos ido gestionando hasta hasta hoy, pero está al cien por cien y esto es una gran noticia. Germán. ¿Cómo se gestiona ahora que queda poco ya para el final, dos semanas, cómo se gestiona todo de cara a hablar con tus jugadores en el vestuario y de que quizás más de uno pueda estar pendiente ya de la Eurocopa, lo que estabais hablando ahora, la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, hay muchas cosas este verano, ¿se gestiona cómo? Pues de la misma manera que si tuviéramos la oportunidad de ganar la liga o de ganar otra competición. Siendo profesional, estando comprometido con el trabajo y nada más, no cambia nada. Tenemos un objetivo, aunque sea de mínimos de quedar segundos clasificados y el equipo lo veo bien, lo veo centrado, hemos entrenado bien, con tensión, con profesionalidad y no cambia nada en este sentido. Buenas tardes, Xavi. Hoy es domingo electoral. Si usted como entrenador tuviera que votar para una posición a reforzar de su equipo, ¿votaría por un lateral, por un pivote, por un atacante o voto en blanco porque le da prioridad a esas tres posiciones? ¿A quién votaría, Xavi? Gracias. Yo de momento voto nulo porque quedan cuatro partidos, entonces en este momento hay que jugar todavía. Estamos en las preelecciones todavía. Cuatro partidos nos quedan. Luego ya votaremos. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. La Real es un equipo que presiona arriba, que va mucho, que muerde. No sé si contra un equipo así, que no sé si es una rara avis en la Liga Española, es un día para ser más directo que de normal. Si quizá es un día para no tener tanto el balón y ser muy directo, encontrar las bandas rápido para evitar la presión de la Real. Gracias. Bueno, es que no sé qué Real nos vamos a encontrar, ¿no? La Real lo hace todo muy bien, todo muy bien. Cuando se va a bloque bajo también defiende muy bien. Cuando te va a apretar, apretan de verdad y van convencidos y están muy bien, escuchan muy bien las faltas tácticas. Hacen muy bien las cosas. Mañana tenemos un señor equipo enfrente y un señor entrenador. Así que nos va a costar. Depende de dónde te coloquen la línea defensiva, pues el espacio estará en un lado o en el otro. O tienes ataque posicional o tienes ya el espacio generado a la espalda de la defensa. Pero no es el único equipo, ¿no? Yo pienso que mismo Getafe nos planteó un partido muy valiente, ¿no? Pues espero sí, espero una real sociedad valiente mañana también. Buenas tardes, ministro. Alfredo Martínez, Onda Acero. Me imagino que será un alivio que el Girona tropezara y que vuelvan a tener otra opción, a pesar de que han desaprovechado muchas. Si el equipo al final no consiguiera la segunda plaza, es una advertencia clara de que la revolución tiene que ser más mayor. Hay que advertir a los jugadores de que no cumpliendo ese objetivo de mínimos que decía posiblemente sea más necesaria una renovación más importante. No, no creo que dependa de esto. La planificación de la temporada siguiente para nosotros es muy importante quedar en el segundo lugar y además jugar una Supercopa, otro título en juego para la temporada que viene. Pero la planificación con deco consensuada totalmente no va a cambiar para nada, ¿no? A partir de ahí el alivio de que hablas es ganar nosotros, sobre todo a ganar mañana, a ganar los cuatro partidos que no restan. Carlos. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Bona tarda. Bona tarda. Que no fuera en directe pel tuits de Gijandes. M'agradaria saber si s'ha pres alguna decisió amb el futur d'en Sufati, està seguit el Brighton, el sí que és cert que no s'ha pogut lluir com s'esperava a causa de les lesions. S'ha pres alguna decisió respecte a si tornarà o se li buscarà una sessió o és una decisió que es pren a final de temporada? Gràcies. Sí, no em pregunteu més per planificació perquè no diré cap nom i evidentment els cedits decidirem també a final de temporada i a la situació on estiguem. Anaís. Bon dia, Xavi. Bon dia. Anaís Martí de La Vanguardia. Aquesta setmana s'ha renovat a Pau Coversí. No sé si per tu és un allaugeriment veure que el club s'està assegurant el futur dels més joves. També està la minya mal assegurat. I si per tu són els futbolistes present, futur del Barça i, per tant, els més intransferibles. Gràcies. Sí, totalment. Futbolistes de casa, a més, que han marcat diferència ja en aquesta cortedat. El mateix Héctor, esperem que arribem a un acord, Marguiu. Són futbolistes que comptem molt amb ells. Molt. Quan pensem en futbolistes de la casa que estan rendint, doncs, fantàstic aquesta renovació. És una gran notícia pel present i pel futur del club. Àlex Pintanel. Hola, Xavi. Bon dia. Àlex Pintanel de Releu. Hola. Te quería preguntar, de cara a este tramo final de temporada, ¿qué importancia le das a acabar bien, pensando también en la próxima temporada, en cuanto a sensaciones, o crees que no va a tener nada que ver cómo puede acabar el equipo de la temporada pensando en el próximo curso? Gracias. No, siempre es importante. Para nosotros ahora el objetivo de quedar en la segunda plaza es importante, muy importante, diría yo, porque, ya he dicho tu compañero, da paso a otro título la temporada siguiente y acabar con buenas sensaciones siempre es importante para el futuro, sí, para la temporada que viene. Hay que aprovechar el tropiezo del Girona ayer y ganar mañana a Real Sociedad. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!